A ver qué te dice la semana que entra, ¿que te cambias el brillo de labios? ¡Ay, me lo pongo en un no de una cara! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡A si me ha supo de boca, ¿por qué qué?! A ver, te dice, depílate las cejas. Algún de las delfino, ni modo de atarte en el asaltador, ¿por qué me lo pongo? ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Tengo dos años! ¡De que intentaste, Dios, yes! A ver, te dice, inyecte, por acá con los labios. Ay pues me inyecto, se ve súper sexy la boca, está súper... ¡No! ¡Dicamá, no! ¡Ay no, 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 no. A ver, opérate las chichis. ¡Sí! No, pues ya sabes que si tu mirada vino, se ve algo que me lo cae a diar. ¿Y tú piensas que si haces todo eso, ¿es va a caer rendido tus pies? Por supuesto. Por supuesto que no. Vas a estar en el mismo lugar donde pesaste, solo que sin cejas.